Este día, en Televisión Educativa, en Techo de Cristal, tenemos una invitada espectacular. Se vuelve muy fácil estar acá, porque es muy complejo el camino, el deporte, de sortear todos los trabucos que hay para poder llegar, todos los obstáculos que hay que brincar para poder llegar. Cuando tú piensas en la trayectoria de la mayoría de la mayoría, hay que pensar desde dónde salió. Y salió justamente de un evento que hoy por hoy se hace, se continúa haciendo en nuestro país, que es la Olimpíada Nación. Las personas que nos impulsan a todos los mexicanos a seguir a un ideal, a continuar con algo, no precisamente en el deporte, sino ser constante. ¡Gracias!